Mi nombre es Stephanie Marrugo, nos encontramos en la isla de Santa Catalina. Esta es una de las casas que fue menos afectada por el huracán. La intervención fue el techo, el cielo raso, pintaron las paredes y arreglaron el baño y cambiaron las puertas y ventanas. Muchas gracias al Ministerio de Vivienda por hacer esto posible, ya que hoy en día mi mamá puede tener un lugar digno de vivir. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, 10 años. Un ministerio joven, pero grande.